A ver cómo le va a Cando Domínguez con Manu Victoria, este integrante del jurado dominicano. Tiene una sonrisa espectacular, mucha facha. Cando es divina, divina, divina. Está buscando un lugar entre los 13 mejores. A ver cómo le va, veremos. Nada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a perder Que yo no quiero ser un tipo de otro lado Con tu manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Y una cantica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, mi mano, llévame en tu bicicleta Que si a ti, Nelly, tú le muestras esta irona Después no querrá Que sepa Barcelona Dale, Cande Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Qué linda Y yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera de pelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Y una cantica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Le gusta que le digan que es la niña la lola Le gusta que la miren cuando ya va la sola Le gusta estar en casa y que no pasen las horas Desde Santo Domingo y hasta Merlola Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Manu, llévame en tu bicicleta Que si a Tinelli tú le muestras esta irona Después no querrá Que sepa Barcelona ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡La bicicleta! ¡Te vas a dejar los bebés y Shakira! ¡Ahí está! Soy medio tonto No escuché, escuché un Tinelli Pero no escuché ni qué decía ahí Que si a Tinelli tú le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona No era para nada oculto el mensaje Que si a Tinelli, literalmente No, lo único que no entendí Si le muestras el Tairona ¿Qué es el Tairona? Es un equipo de Colombia ¡Ah! Es un lugar Uno de los equipos de fútbol de Colombia Exactamente ¿Tairona? Tairona Mirá vos Es un lugar Un parque nacional Es un parque nacional Efectivamente Es un lugar de Colombia muy conocido Mirá, conozco el fútbol de equipo de todo el mundo Jamás en mi vida escuché el Tairona Un equipo colombiano A ver, no quiero entrar en controversia Pero viste que Shakira estaba con Piqué Sí Entonces, la cosa dice Que si a Piqué Un día le muestras el Tairona Después no querrá volverse pa' Barcelona Ah, correcto Pero Ahora Ahora si te lo muestran a vos Yo no quiero que me muestren nada No volverá pa' San Lorenzo Tudo Hasta no saber que es el Tairona No quiero que me saquen Que pelen nada delante mía Bueno Señores y señores Vamos a ver cómo lo han visto Manu, querido ¿Cómo lo veo? A mí me encantó A mí me gustó mucho Ella es encantadora Es una de mis favoritas Y hoy lo estoy descubriendo a él Me encantó lo que hicieron Hicieron una versión muy propia Muy diferente a la original Eso le dio cierta dulzura Y cierta cosa rara al comienzo Pero después Cuando se acomodó Me encantó Me terminó de hacer levantar Y disfrutarlo Muy bien, perfecto Muy bien Tiri, usted es especialista en dominicanos Y sí, sí La verdad que primero Le quiero decir Le quiero decir No, pero le quiero decir a él Que la gente dominicana es increíble A ver, lo hablo en serio Hace 12 años que estoy con Mimi Y ya tengo más de 15 viajes He hecho a la isla Y toda la gente Y la comunidad dominicana Que está acá también es increíble Que yo soy muy partícipe Voy a los lugares de ellos Todo Así que Lo pasé Increíble ¿Qué? No, no, no Le iba a decir Justamente Que usted está yendo a lugares dominicanos Sí Sí Perfecto Está yendo a bailar a la noche No, porque usted me dijo Me voy a un lugar en Constitución ¿Cuál era? Está el final El final El final La venezolana también No, pero usted fue al final el otro día Perfecto Sí, voy a todos los que puedo hoy Porque me siento muy bien Me siento que estoy ahí en el Caribe Con el flow que tienen ellos Él hace como un trabajo práctico Un trabajo práctico acá de dominicanismo Así es De dominicanismo Voy a recargar energía Lo único que hago Es no como el pollo frito Que a ellos les encanta comer pollo frito En la discoteca Sí es Pero voy y bailo Y lo pasa increíble La pasa bien Perfecto Muy bien Muy bien Wanda, ¿vos te gustó? A mí me encantó En lo particular Para mí partieron los dos Y nada Están hermosos La verdad que los felicito Y los quiero seguir viendo Vamos Muy bien Bueno, Bebe Ahora que está usted ¿Le gustó a usted? Me encantó Me encantó Mirá que soy salidor Pero no conozco lugares dominicanos Me tenés que llevar Tirri Sí Algún día He conocido muchos lugares A ver Coincido con Manu Lo que dijo Una versión distinta Un tema para bailar Y cantar al mismo tiempo De menor a mayor Al principio no entendí mucho Pero me levanté al final Porque ahí apareció la Candu Que todos queremos y conocemos Así que adelante Y Manu Un brillante acompañante Vamos Muy bien Bueno, señores Vamos a ver si ha logrado Meter más de 98 puntos Que la pondría a Candu En la final del certamen En el caso que no haga 98 puntos Lucía Belén Baez Es finalista El puntaje Del excelentísimo jurado De Canta Conmigo Ahora Para Candu Domínguez Y nuestro jurado Manu Victoria Es 96 Ay, ay, ay Ahí quedó, eh Señores Es finalista Lucía Belén Baez Vamos Lucía Bravo La mariachi mexicana Vamos Hermosa Finalista del certamen Pasa al primer lugar ahora Lorena Soledad Heredia Y Candu va al segundo lugar Vamos Gracias maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un aplauso para Marcos Un honor Un honor Gracias maestro Muchas gracias Gracias